Número 5. Cuna de viaje para niños, también ideal para acampar. Perfecto desde el nacimiento hasta los 15 kilos. De diseño compacto, la cuna plegable es ligera y se cierra y despliega con rapidez y facilidad. Una vez cerrada, se puede guardar en su bolsa de transporte incluida. La cuna está equipada con ventanas de malla a través de las cuales el niño está siempre bajo control. Además, las aberturas favorecen una excelente circulación del aire. El colchón no está incluido en el paquete. Excelente relación calidad-precio. Contenido del paquete cuna de viaje, colchón y bolsa de transporte plegable. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 4. Cuna de viaje plegable, se pliega para ocupar el mínimo espacio. Las inserciones de malla en los laterales proporcionan una excelente ventilación. Equipado con pies adicionales para una mejor estabilidad. Producto de calidad certificada. Incluye una cómoda funda de transporte. La cuna está disponible en rojo o azul. Ideal para viajar o acampar. Excelente relación calidad-precio. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 3. Cuna de viaje con colchón plegable, cambiador y bolsa de transporte. La cuna portátil es ideal para dormir en vacaciones, en el camping o en casa de los abuelos. Montaje rápido. Tiene un peso total de 12,5 kilogramos. En el interior del pack hay un organizador de pañales, un cambiador desmontable y un carrusel extraíble con caja de música incorporada. Cuenta con cómodas ruedas. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 2. Cuna plegable ideal de 0 a 36 meses. Soporta una carga máxima de 15 kilogramos. Equipado con cambiador, colchón, mosquitera, pequeños juguetes colgantes, ruedas con freno y bolsa de transporte. La cuna también puede utilizarse como cambiador. Dispone de una bolsa para guardar los pañales y otros artículos del bebé. Fabricado con tejido Oxford, el marco de hierro es fuerte y ligero, a prueba de óxido, duradero y con gran capacidad de carga. Fácil de abrir y cerrar. Ideal para viajar o acampar. Disponible en gris. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 1. Cuna multifuncional con accesorios incluidos. La parte inferior de la cuna es duradera y ofrece una excelente estabilidad lateral, delantera y trasera. Fabricado con materiales totalmente atóxicos. La cuna está equipada con un cambiador, kit de doble altura, capota extraíble con peluches, bonitas serigrafías en los laterales, mosquitera, gran bolsillo de almacenamiento, ventana con cremallera, dos ruedas con freno, colchón, práctica bolsa de transporte. Excelente artículo. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción.